Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a un nuevo video aquí en MarTV acerca del desafío The Bugs 2023. Les cuento que para este capítulo los participantes la dieron toda en el desafío. Vimos cómo Aleja se enfrentó a Guajira y Jan a Sensei. Vamos a hablar de la prueba de los hombres. Pues Jan y Sensei empezaron muy, pero muy cerquita en la pista. Ese no se llevaba mucha ventaja hasta que Jan perdió mucha ventaja en el espiral, lo que hizo que Sensei llegara más rápido a poder tirar las fichas. Además de eso contó con suerte de que las fichas se lo voltearon al mismo tiempo con la misma, que no contó Guajira y Aleja le ganó en esta prueba. Pero antes de eso Jan se ganó una motocicleta. Ya tiene dos, porque primero se ganó una, vimos en la prueba grupal, y otra se la ganó individual por ser el favorito de todo el desafío por votaciones de las personas. Así que se ve que a Jan lo querían muchísimo y muchos querían que él fuera el ganador de este desafío. Lastimosamente muchos que querían que también ganara Guajira no se pudo. Aleja contó con mucha suerte. Al parecer lo que es para uno es para uno, pues esta había salido de la competencia, Valví reingresó y le tocó en esta oportunidad ganar, dejando enojadísimos a muchos.